135 y me van a seguir llegando más ventiladores esta la tengo en 45 pesos, es dispensador me llegaron arrancadores de batería, estas son contra agua, son para el baño, las tengo en 65 y me llegó este que es para hacer pasta, este lo tengo en 225 hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estamos aquí con esta tienda que lleva por nombre Nana ¿se encuentran ubicados? En Isasago 89, piso 5, local N521 y N523 vamos a hacer actualización y nos va a atender la señorita Carmela Vázquez hola, buenas tardes buenas tardes ¿por dónde empezamos aquí? vamos a empezar por lo más nuevo que me llegó fue el tapete de niño, trae cuatro tapetitos que miden uno por uno y los tengo en 275 trae diferentes figuras, números, trae diferentes cositas también me llegó el videojuego, bueno el control, trae la pantallita ese lo tengo en 195, es recargable me llegó el astronauta, ese va conectado directo a la luz trae bocina y trae diferentes modos ¿es bocina proyector? ajá, bocina proyector a ver, enséñamelo, porque hay uno que nada más es este proyector sí, no, este es bocina proyector y este lo tengo en 270 trae sus calcomanías, su manual, su control, su cablecito últimamente ¿cómo les ha gustado este tipo de astronautas y con proyecciones? está súper padre miren, bueno ese como va directo a la luz no tengo manera de probarlo pero, ajá, aquí está para ponerlo en bluetooth para cambiarlo, ponerle pausa, regresar prender y apagar y es entrada tipo C y va directo a la luz y viene así lo único que cambia de los otros es que no trae la base y este lo tengo en 270 también ¿cómo trabaja en precio mayoreo? mayoreo es a partir de una pieza ¿ya es? sí, ya es precio si ya es desde una pieza el precio hay veces que sí lo manejan a partir de 3 no sé no sé, hay veces que varía mucho 270, amiga me llegó el masajeador sí, proyector con bocina el videojuego ese trae más de 4000 juegos se conecta a la pantalla y medio, por medio de un HDMI y ese lo tengo en 485 me llegó así o así es exactamente lo mismo nada más que este es de mejor calidad los videojuegos ya se ven en 4K y en 3D y pues de este lado tengo en oferta las máquinas de masaje esas las tengo en 190 es digital y trae 22 velocidades de este lado igual una nave espacial igual la tengo ¿algo así? ajá en 270 también proyector también proyector y bocina 270 tengo en oferta la depiladora Yes esa la tengo en 55 pesos es depiladora y shaver y tengo estas sillitas que son para recargar el celular estas las tengo en 10 pesos el organizador de cosméticos lo tengo en 75 pesos trae como 4 compartimentos lo tengo en diferentes colores de este lado de este lado me llegó la sillita la silla plegable esta la tengo en 125 la tengo en 125 y solo me llegó en color azul y pues los carritos de mandado eso los tengo en 150 el de 2 llantas el de 3 llantas que es para subir escaleras lo tengo en 250 y lo tengo en diseños de florecitas y pues ya de este lado pueden encontrar todo lo que es rack para escurridor de trastes el de 3 niveles lo tengo en 350 el escurridor pequeño lo tengo en 170 y este que es de 2 niveles lo tengo en 300 también me llegó batería de cocina y esta es la de 13 piezas de colores la tengo en 310 la sillita el follaje con flor este lo tengo en 105 y mide 60 por 40 105 me llegó la raqueta en 75 el cubre volantes lo tengo en 75 tengo más tapetito de niño este lo tengo en 185 trae 10 piezas lo tengo en 185 esas que son las bases para la tasa del baño las tengo en 115 y me llegó la sombrilla la pequeña la tengo en 45 que sería como esa y tengo otra de bastón esa la tengo en 95 y pues ya de este lado de este lado me llegó todo lo que es ventilador este es el aire acondicionado que funciona con agua y este lo tengo en 125 el agua le dura 12 horas 125 me llegó el foco ventilador que tiene un giro de 360 y lo tengo en 350 que sería este 350 me llegó el este es un ventilador en forma de neumático y viene así está padre se ve muy coqueto solo en ese color no lo tengo en gris gris café y azul me llegaron infinidad de ventiladores los de escritorio 50 y 70 el grande tengo igual ese que trae foco ese es de 6 pulgadas ese lo tengo en 305 o lo tengo así un poquito más grande igual trae este trae lamparita ese lo tengo en 415 190 igual trae lámpara todos van cambiando 175 el de atrás si me llegaron diferentes también para coche ese lo tengo en 135 trae entrada para el encendedor 135 y me van a seguir llegando más ventiladores si ahorita viene la buena temporada de este lado tengo todo lo que es la alcancía para niños tengo desde la más pequeña que es esta de gatito la tengo en 145 ya tengo con diseño en 415 el astronauta lo tengo en 280 todos son cajeros automáticos todos hacen la función del cajero o la mochila la tengo en 320 este de este lado igual estas son ofertas esta es una mandolina la tengo en 95 la pistola de pintura la tengo en 405 el tapete de masaje lo tengo en 380 la mini lavadora plegable la tengo en 350 es de un kilo y es capacidad de 4 litros de agua la tengo en 350 y diferentes colores este lo tengo en 600 es un masajeador en forma de manzana es para la espalda lo pueden adaptar al coche se lo tengo en 600 igual esta lavadora así tal cual la ven ahí así tal cual la sacan de la caja y está la tengo en 500 y pues de este lado igual tengo mucho masajeador tengo igual lámpara de mosquitos las tengo desde 65 que es el foco que va en el socket o esta que va conectada esta los electrocuta esta la tengo en 155 igual tengo malla mosquitera para la puerta y para la ventana esta la tengo en 95 y esta la tengo en 125 igual me llegó la báscula de bluetooth esta la tengo en 165 se sincroniza el celular y ahí vas llevando los controles de tu peso y tengo estos dos sets de tablas esos los tengo en 195 cualquiera de los dos el colchón inflable con respalde se lo tengo en 550 esta es una manta térmica la tengo en 110 esta igual va conectada y se puede doblar y guardar es muy práctica y de este lado tengo las cajas para los zapatos la de acrílico individual la tengo en 180 la zapatera de 6 la tengo en 400 esta es plegable se hace en una sola la de abajo es de 3 niveles la tengo en 490 igual es plegable y trae llantitas la de hasta abajo me llegaron los ventiladores este con la base lo tengo en 450 este lo tengo en 450 este lo tengo en este lo tengo en 500 igual tiene mucha potencia y este igual grandecito lo tengo en 430 se le puede hacer un poquito más arriba el pedestal 430, 500 y 450 el que trae el arito me llegó esta que es la cubeta con el mop esa la tengo en 200 pesos trae la cubeta el mop y un repuesto y me llegaron igual estas mallas mosquiteras que son para la cama individual esa la tengo en 300 pesos ah miren aquí está la sombrilla de bastón esa es la que les digo que tengo 95 pesos el rack se llaman carros organizadores carritos auxiliares este lo tengo en 230 y es de 4 niveles y tengo otro que es de 3 niveles en 190 ahorita se los muestro blanco y negro o solo si blanco y negro blanco y negro el rack para arriba de la taza del baño de 2 niveles este lo tengo en 105 105 este rack de este rack de lavadora lo tengo en 380 380 tengo igual zapatera de acero ajá es una zapatera plegable de acero esa la tengo en 290 y pues de este lado lo nuevo me llegaron los especieros dispensadores lo tengo en 290 me llegó toda la manguera que va de la de 15 metros 22 y 30 metros la de 15 la tengo en 75 la de 22 en 95 y la de 30 la tengo en 110 este también me llegó báscula me llegó mucha báscula esta la tengo en 170 la de arriba la naranjita esta la tengo en igual 170 el dispensador de papel este lo tengo en 165 el molino para queso lo tengo en 150 el dispensador de 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 servitualla lo tengo en 145 igual de este lado tengo el dispensador de cereal perdón ese es de 5 kilos lo tengo en 380 tengo igual estos organizadores de especias de 5 piezas ese lo tengo en 240 y ya de este lado encuentran todo lo de aceitera que va desde la de aerosol la de brocha con chorrito las tengo desde 50 hasta la más cara de aceitera que tengo es esta que viene en juego la tengo en 115 vienen dos aceiteras y tres especies y pues de este lado tengo esto lo de cocina básculas tengo esta de 65 tengo esta de 95 125 tengo esta cuchara medidora en 75 pesos funciona con pilas de la de cbr 30 20 32 esta la tengo en 35 este tengo todo lo que es vaso licuadora el vaso licuadora va desde la más barata que tengo que es de 75 hasta tengo una de 180 que es plegable creo que aquí ya se termina pero hay variedad de de vasos licuadoras voy a este lado tengo todo lo de mascota tengo cepillo secadora lo tengo en 230 220 perdón o el sencillo lo tengo en 195 tengo este que es para quitarle el exceso de pelo a los perritos lo tengo en 75 tengo máquinas para cortarles el cabello 135 y vienen muy completas trae la máquina su cable sus peinitas un aceitito para lubricar la máquina esta la tengo en 135 igual tengo variedad tengo guante igual para quitarle el exceso de pelo al perro o tengo este guante con manguera que es para bañarlos este lo tengo en 110 de este lado ya tengo todo lo de higiene bucal tengo irrigadores desde 75 tengo cepillos con irrigadores este lo tengo en 110 traen muy buena potencia por ejemplo este trae solo es el cepillo con 5 intercambiables más este lo tengo 95 este lo tengo en 130 irrigadores en 125 105 dispensador de pasta con con portacepillo lo tengo en 135 abajo tengo toda la se me fue la jabonera que es para los trastes esta la tengo en 45 pesos es dispensador bueno se pone así y ya nada más lo van aplastando y va saliendo el jabón esta la tengo en 45 y tengo variedad va por calidades la más sencilla que es esta la tengo en 45 y esas dos de ahí las tengo en 55 cada una y de este lado igual tengo más cositas de perro ese es un aparatito que lo aprieta y emite un sonido es para espantar a los a los perritos ese lo tengo en 85 pesos la correa retráctil esa la tengo igual en 85 tengo huesitos para perro en 50 me llegaron estas cositas son este se me fue el nombre como correas para amarrarlas en la camioneta esta la tengo en 90 y como estas en 60 tengo aquí todo lo de herramienta este es un martillo este lo tengo en 135 trae martillo navaja desarmador el desarmador se dice en uno en 65 de este lado también tengo todo lo de multicontactos que va desde el más sencillo que es este de 75 hasta el de por ejemplo este este lo tengo en 120 es de 6 conectores trae entrada usb y es de 2500 tengo esta que es una alarma es una cadena con alarma esta la tengo en 200 pesos esta es nueva nos acaba de llegar y se ha estado vendiendo muchísimo esta la tengo en 170 esta es para es una pistolita para hacer espuma y lavar los carros 170 el guante para lavar los trastes en 55 tengo juegos de cuters 30 y 35 así doble o este que trae sus bueno el cutter y las navajitas y tengo también este escurridor retráctil ese lo tengo en 135 de este lado me llegaron a miren esta muy buena es una llave que va conectada a la luz y es para que salga el agua caliente la tengo en 375 este es para el refrigerador para los malos olores lo tengo en 125 también tengo este que es un procesador de alimentos lo tengo en 325 ese va directo a la luz y el bowl está muy grande y es de acero 325 tengo los especieros de plástico en 270 trae 12 piezas me parece 8 no me acuerdo tengo igual el molino de para rayar este lo tengo en 150 el especiero de arriba que es de 12 piezas este lo tengo en 250 o lo tengo así que es de 20 piezas en 345 o como el de arriba que es giratorio ese lo tengo en 280 y 18 especieros me llegó este lo tengo en 200 es un portacuchillos 200 pesos de este lado igual tengo filtros para la purificadores para las las ya ves lo tengo en 150 así o así o igual más sencillos en 75 la tablita para descongelar alimentos bueno la carne la tengo en 95 pesos tengo igual mucha variedad miren este es nuevo este es para hacer como tipo banderillas de huevo este lo tengo en 135 tengo estos moldes de corazón ese lo tengo en 135 viene en tres viene en forma de corazón redondo y en rectangular y pues si quieren de este lado miren tengo todo el dispensador de agua que va desde el más barato que tengo es de 45 hasta este que es de 75 95 de este lado hay procesadores de alimentos eso los tengo igual variedad de precios que van desde los 85 hasta los 170 son recargables o algunos son manuales como por ejemplo este es de cuerda este lo tengo en 75 pesos y pues ya de este lado era todo lo de cocina y pues de este lado tengo todo el rack tengo rack para lavadora en 280 rack para microondas este lo tengo en 205 igual este es otro que va arriba de la taza del baño es de tres niveles este lo tengo en 165 este es un cepillo eléctrico para lavar el baño la tina no sé lo tengo en 345 de este lado tengo el closet armable este lo tengo en 350 mide 1.75 de alto por 1.30 de ancho y lo tengo en diferentes colores de este lado igual tengo este que es tipo closet pero sin la cubierta este lo tengo en 435 nada más que este soporta un poquito más de peso y trae percheros a los lados igual aquí tengo rack para lavadora este lo tengo en 285 380 325 perdón este igual que es para el micro ondas lo tengo en 275 este tendedero que es ideal para espacios pequeños este lo tengo 325 perdón 325 así de este lado me llegó biombo el biombo lo tengo en 135 y este estira hasta 2 metros lo tengo así lo tengo así o con girasol el de girasol lo tengo en 250 igual estira lo mismo hasta 2 metros tengo estos que son igual tendederos para no sé para la ropa interior calcetines algo así este lo tengo en 145 esta zapatera es la que les mostraba ya de aquel lado esta la tengo en 2 90 2 90 y la sombrilla de bastón en 95 viene así doble con diseño el diseño lo trae por dentro de este lado tengo cubre polvos el cubre polvo lo y mide más o menos como 1 20 de largo igual se puede recortar lo tengo en 55 este mob lo tengo en 95 pesos es el que se exprime este lo tengo en 95 y me llegó uno que se hace pequeñito bueno este se hace pequeñito y este lo tengo en 65 pesos igual es de los que se exprime y este cepillo conjalador lo tengo en 85 pesos y aquí tengo igual variedad de mob tengo igual esos que son para las ventanas 45 igual aquí pueden encontrar otro poquito de alcancía que les digo igual funcionan como un cajero automático que van desde la más barata de 145 hasta la más cara de 415 y pues igual de este lado tengo más rack más zapatera tengo igual más rack para lavadora lo tengo en 200 pesos este de medida tiene unos 60 por 45 centímetros de ancho unos 60 de alto por 45 de ancho tengo el mop con spray este lo tengo en 185 igual esta es una zapatera plegable es de 5 compartimentos y la tengo en 250 tengo zapatera esta la tengo en 305 esta la tengo en 120 185 que es de 18 pares este igual es un tendedero este lo tengo en 320 y aguanta 20 kilos este igual es un es un perchero este lo tengo en 175 este lo tengo en 285 es un rack pero en esquinero en forma de esquinero zapatera igual de 18 pares en 185 185 esta que es de cruz esta nada más es de 4 compartimentos y la tengo en 150 y esta que va pegada a la pares la tengo en 150 también esa está buena sí exactamente no es cierto trae igual para el pones ajá chupones para el pero igual debe ser de azulejo y pues de este lado igual tengo es que tengo infinidad de racks tengo muchísima variedad de racks 450 esta aguanta 20 kilos esta que es zapatera con prechero esta la tengo de esta ahorita les confirmo precio porque la verdad no me acuerdo esta la tengo en 185 este es esto para ropa de tela de tres compartimentos perdón lo tengo en 185 me parece que también hay de dos en 165 y el de uno lo tengo en 145 y de este lado encuentran todo lo que es aro de luz para sus videos tengo desde el más pequeño que es de 10 pulgadas hasta el más grande que es de 18 pulgadas este lo tengo en 880 igual va por precios el de 12 pulgadas lo tengo en 185 este en 145 me llegaron arrancadores de batería este lo tengo en 550 y hay otro aquí está y este que viene la compresora más el arrancador de batería en 760 está bueno ya ven que la batería de repente trae para cargar el celular trae muchas cositas trae un pulpo con entradas de iphone tipo cv8 trae su pulpo para el encendedor del coche que es para la compresora su cargador las pinzas la compresora y la batería y les digo trae igual para cargar el centro y lo tengo en 760 también también llegó el esmeril ese lo tengo en 400 ay dios está pesado ese lo tengo en 400 pesos y también es nuevo este es nuevo miren luego a mi me da miedo abrir estas cosas porque se cae todo miren trae uno bueno el que va más un repuesto es de 3 pulgadas y lo tengo 400 pesos es pila de 12 volt es recargable igual me llegó igual mucha herramienta me llegó taladro de 380 que sería como ese bueno destornillador destornillador de 380 tengo uno de 550 bocina con con reloj esa la tengo en 245 y me llegó reloj despertador reloj despertador me llegó variedad de lámpara de emergencia esta la tengo en 205 es recargable a la luz o recargable con la celda solar esta la tengo en 100 pesos igual es solar este es un proyector este está buenísimo nuevo modelito lo tengo en 245 y bajo de precio porque lo tenía en 280 es como un pulpito sé que ya pasó navidad no pero trae trae 5 diferentes 5 diferentes miren proyectores trae dinosaurio trae happy verde está padre y aparte es bocina trae de navidad trae navidad el sistema solar igual a los que les gusta el mar pulpito y les digo es este no traen pilas y no lo prendería se ve muy muy bonito y lo tengo en 245 les digo que bajo porque lo tenía en 380 este si es recargable este lo pueden cargar no sé dos horas y ya les dura toda la noche prendidos 245 o tengo igual así que ese si es un pulpo ese lo tengo en 285 igual es recargable pero ese solo es lámpara y bocinitas bueno trae un sonidito como para bebés pero es muy relajante igual tengo despertador con con reloj ese lo tengo en 200 pesos y trae para cargar el celular para cargar el celular y pues les digo igual me llegaron muchas cosas los binoculares esto los tengo en 125 me llegaron otro tipo igual a ver si los vemos por aquí tengo compresoras 125 ah este está buenísimo es una como se llaman unas tijeras tijeras eléctricas creo que igual se las había mostrado ya no me acuerdo trae un segurito miren esta la tengo en 255 y trae su segurito ay diosito santo obviamente estos artículos hay que manejarlos solamente los adultos exactamente y con cuidado por eso traen su cajita para que se guarden cuando ya no se utilicen y no los dejen en casita hay tirados o arrumbados si porque los niños son muy curiosos y nunca falta un accidente tengo el juego de dados 46 piezas 165 pesos igual compresoras en 110 este multicontactos de 4 entradas en 90 pesos igual más compresoras esta la tengo en 260 90 tengo igual lámparas en distintos tamaños colores diseños que van desde los 55 por ejemplo esta es una lámpara como se le llama bueno yo la llamo lámpara auxiliar así la vendo yo es una lámpara auxiliar trae diferentes funciones esta es para reventar los vidrios en casos de alguna emergencia trae la lamparita esto de aquí esto de aquí es para romper cosas no sea el cinturón de seguridad cosas así está muy bueno trae igual para cargar el celular para cargar la lámpara y les digo esto que es para romper los vidrios y esta la tengo en 55 pesos está muy económica ese foquito también está bueno ya bajo de precio lo tenía en 105 y quedó en 70 pesos es recargable a la luz o recargable al sol tiene tres diferentes funciones estrobo luz blanca y luz cálida y lo pueden poner donde sea lo pueden transportar exactamente igual otro cargador de batería en 250 este siempre se me olvida su nombre lo tengo en 310 es un multímetro multímetro ya me acuerdo lo tengo en 310 tengo lamparitas para la cabeza 35 hay una que es con sensor también pero creo que aquí ya no tienen miren este también son binoculares esos los tengo en 445 son los que les decía 445 y pues igual aquí hay diferentes lámparas proyectores el nivel láser este lo tengo 95 pues funciona con pilas de las pequeñitas de las de reloj tengo bocinas estas son contra agua son para el baño las tengo en 65 o estas chiquititas que suenan súper bien las tengo en 85 y vienen así las tengo en 85 pesos y pues de este lado sería todo de este lado viene todo lo de café guafleras para hacer postres o cosas así tengo esta este es un procesador de alimentos pero es de vidrio igual es recargable ese lo tengo en 470 tengo esta batidora esta la tengo en 385 es con bowl y va directo a la luz igual la el bowl es muy muy grande está muy muy bueno esa en 385 la de arriba la moradita que es más pequeña en 325 y la de hasta arriba que es una nada más trae para donas y para waffles ay dios me agité esa la tengo en 340 y ya de este lado tengo el grill 220 esa que es para hacer como con galletitas igual en 220 y la de hasta arriba que es la guaflera doble la tengo en 220 también igual bajaron de precio porque estaban más caras estaban en 290 y la de ahí en 310 y la de hasta arriba igual es para hacer como como galletitas la tengo en 220 tengo lonchera eléctrica que va directo a la luz esa la tengo en 110 110 igual otra que es guaflera condonera en 340 tengo crepera en 495 de este lado tengo todo lo de jarra eléctrica que por ejemplo tengo esta de que es de vidrio la tengo en 230 es de 2 litros las de arriba igual 2 litros 200 pesos esta la tengo en 230 porque trae diseño igual 200 pesos esta es una jarra térmica ya sea que te mantenga las cosas frías o calientes esa la tengo en 210 y pues de este lado tengo todo el sartén eléctrico tengo este que es de 26 centímetros lo tengo en 205 el de 22 centímetros lo tengo en 135 y este igual es de 26 lo tengo en 165 y tengo este que es un un infusor para té este lo tengo en 75 este igual se puede poner directo a la a la lumbre lo tengo en 75 tengo la jarra plegable de 600 mililitros esa la tengo en 170 y la de 700 la tengo en 190 o esta de huevos esa baño maría la tengo 95 pesos y tiene capacidad para 4 huevos y viene en forma de gallita trae sus seguros y le ponen el agua su charolita adiós está está coqueta está muy muy bonita esta la tengo 95 pesos igual tengo la se me olvidó su nombre la taza la taza con calentador esta la tengo en 135 tengo color verde rosa y blanco nada más igual ya son últimas piezas o solamente tengo la base la base la tengo en 35 igual nada más es para taza de cerámica y es para mantener la bebida caliente no la calienta solo la mantiene caliente tengo estos que son espumadores para café este lo tengo en 105 trae dos es el globo y el espumador o este sencillo que nada más es el espumador lo tengo en 35 125 90 este trae su base este lo tengo en 85 pesos y este trae su vaso ya para que no anden cambiando de tazas y así aquí mismo lo baten lo espuman y pues ya nada más lo se lo tengo en 125 este es de vidrio está muy bonito 125 de este lado tengo este que es molino de café este lo tengo en 55 pesos es un como una tacita que meten ahí el café y ya le van dando vuelta 55 molino de café este lo tengo en 135 270 esta marca es muy buena la tengo en 270 igual va directo a la luz pero la calidad es mejor y este lo tengo en 170 igual es molino de café o de semillas y pues de este lado tengo batidoras esta la tengo en 105 y abajo igual porque estaba en 150 traen los globos y las dos como plumitas no sé cómo se llaman este recargable esta la tengo en 170 y también de este lado bajaron los precios de de las guafleras y la donera la donera de 3 la tengo en 125 la guaflera de la redonda la tengo en 125 y tengo una de corazón en 125 igual que es miren también tengo este de huevo este lo tengo en 165 por ahí debe de haber una de corazón o esta la tengo en 265 esta es de 4 4 divisiones 265 o así también que es para hacer como un pan muy grande igual 265 miren también tengo duñas estas las tengo en 50 pesos con 30 piezas me llegaron los los vasos plegables 50 y 55 este viene de colores este viene muy bonito igual trae su su llaverito y me llegó ese que es para hacer pasta este lo tengo en 225 a ver ese si déjen lo saco porque es nuevo miren tiene aquí el instructivo se le pone la pasta bueno como la masa y ya ese se le adapta y lo va cortando y ya sea que salga en forma de como espagueti o en fettuccini no sé cómo se le llama fettuccini y bueno chicas eso es mucho de lo que les vamos a presentar recuerden que ellos están ubicados aquí en Isasaga 89 es el piso 5 pero ahora en la letra N N ajá N local N521 y N523 hacen envíos hacemos envíos por esta feta solo se les cobra el costo de la guía que ahorita la subieron bastante y por no sé por una caja pequeña están cobrando hasta 400 pesos ok sí horarios de atención de lunes a sábado de 10 y media hasta las 6 y cuarto de la tarde de los domingos de 11 y media a 5 no nos vamos a despedir porque vamos a la segunda parte pero vean esta primera y nosotros aquí continuamos y nos vamos a despedir y nos vamos a despedir